Intendente, acaba de finalizar la fiesta de la Vendimia, bueno, coronación, ¿cómo ha vivido toda la fiesta? La vi con el mismo cariño, el mismo sentimiento que la primera vez. La verdad que me gustó muchísimo, me gustó todo el argumento. Parecía cualquiera de estos juninenses estar actuando arriba del escenario, así que me gustó mucho. Mucha familia, muchos vecinos en la zona este también acá. Estamos todos, te aseguro que si te vas para el campo te vas a encontrar cada uno de nuestros amigos, cada uno de los vecinos de los distintos puntos cardinales de nuestro departamento. Bueno, en cuestión de minutos a saludar a la nueva soberana que es junina. En cuestión de minutos empieza el trabajo de mi señora, no es el mío, a coronar a la reina. Bueno, mucha suerte y gracias. Muchísimas gracias por siempre estar.